Claudio, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mañana comienzan ya a trabajar de lleno en la Carta Orgánica. ¿En qué sentido? ¿Mañana reunión para comenzar a fijar la sesión preparatoria? Sí, mañana nos reunimos algunos de los convencionales constituyentes para fijar fecha de la primera sesión preparatoria para empezar a armar un poco el tema de la Carta Orgánica, el tema de las autoridades y del... ¿Y sobre todo el reglamento interno, o no? Sobre todo el reglamento interno. ¿Con qué regla de juego vamos a estar? Eso tiene que quedar muy claro para ver cómo vamos a debatir, cómo vamos a charlar, cómo se van a elevar las propuestas. La regla de juego. La regla de juego, que sean bien claras en esto y después que no existan sorpresas y que no haya cambio durante la sesión, ¿no? ¿La idea es que la sesión preparatoria sea en la próxima semana o todavía no hay una idea, por lo menos? Y está dentro de los 15 días. Ah. De los 15 días tiene que estar la preparatoria y después ya cumplido ese plazo, ya comenzaríamos con la elección de las autoridades o autoridades provisorias hasta que esté el reglamento interno. Eso se verá en la sesión preparatoria. ¿Hay mucho por trabajar? Bastante. Bastante y el tiempo creo que no va a alcanzar los tres meses, ni siquiera los seis meses que se pueden extender según la ordenanza. Bueno, pero al ser un organismo autónomo, nosotros nos fijamos nuestros propios plazos y supuestamente no creo que alcance y esto se va a ir más allá. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias.